Hay una bonita canción que le pertenece a Martín Paz y hoy precisamente nosotros la hemos preparado para el otro día. No es detallada mujer, casi no puedo ver la mirada de tu alma tan profunda. ¿Quién te hace tanto bien mis sueños? Entre tu brazo, tu boca, me digas que quiero. Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia, Señor, daré el corazón. De fiesta y auge, casi no puedo ver la mirada de tu alma tan profunda. ¿Quién te hace tanto bien mis sueños? Entre tu brazo, tu boca, me digas que quiero. Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda el corazón. Oh, 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 oh